...repuestas. Eh, le quiero decir algo. Diga. ¿Sabe qué? Vio que en Instagram está corriendo un video que están haciendo todos, que todos están recontra remil copando a bailar. Sí, sí, es verdad. ¿Sabe quién lo inició eso? Y me da orgullo decirlo, porque es uno de los coreógrafos más innovadores y mejores que tiene la Argentina, mejores que tiene el país, súper popular a raíz del bailando, pero que las clases de él tienen más de 80 personas. Es impresionante. Es así de bajito, pero es enorme. Estoy hablando de él, mi coach, mi compañero, mi amigo, mi maestro, mi profe. ¡Bienvenido, Mati Napa Combate! ¡Bienvenido! ¡Sí, señor! ¡Muy bueno! ¡Hola, Matu! ¿Todo bien? ¿Cómo andan todos ahí? ¡Qué lindo que estés acá en Combate! Me encanta, me encanta Combate. Nunca había conocido el estudio y es tremendo. Es enorme. Bueno, claramente venís acá por el desafío Baila. Claro, obvio. Es algo que está creciendo muchísimo. Hubo mucha gente que lo hizo y me gustaría que lo hagas vos otra vez, porque vos fuiste la primera. Y después también los participantes, se animan todos. ¿Sabés qué? Vamos a desafiar a todos. Vamos a mostrarles a todos en sus casas de qué estamos hablando. Mirá. A ver. Este es el desafío Baila creado por Mati Napa. Mirá. Vamos a mostrarles a todos en sus casas. ¡Woop, woop! Look at that sexy vibe. Look at that trunk in the back. ¡Woop, woop! I'm gonna get a little bit rich, yeah. Cause I've never seen a dog like that. You know I had the... Sky to love. Ahí va, y estamos viendo a Fede Bay La veíamos a Lali Espósito también Un montón de famosos y también gente de varios países Vi, Mati, ¿no? Sí, sí, mandaron videos de los países de Sudamérica De Estados Unidos, de Hong Kong me llegó ¡Oh, Hong Kong! De todos lados del mundo, así que recontento Y siguen llegando todo el tiempo Todo el tiempo lo habíamos seguido a Rombay A todos que se coparon Rápidamente te quiero preguntar ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Cómo nació? En verdad empecé a ver los challenges Que vienen todos de Estados Unidos Que primero surgió el del balde Después se aventaba el del mannequin Que lo hicimos acá en combate, el mannequin challenge Había uno de Navidad Y bueno, faltaba el de baile Faltaba el de mati-nap Y había que hacerlo Me encantó, me encanta el tema Todos ya tenemos el tema en consola Ya tenemos a todos listos, dispuestos para hacer el desafío Pero eso va a ser en un ratito nomás Mati, ¿te quedás? Obvio, me quedo hasta lo último ¡Ay, qué lindo! Quédate porque vamos a seguir jugando Pollo, adelante ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo!